Poco a poco, cada noticia nos presenta un nuevo escándalo, pero que es verosímil, ¿no? Es verosímil. Nosotros todos fuimos testigos durante mucho tiempo lo que pasó en Cataluña, de lo que pasó en Cataluña, y no tenemos por qué dudar. Yo creo que el juez García Castellón está centrándose en una investigación, llegando a los detalles más exhaustivos que permiten evidenciar que es terrorismo y que el terrorismo no tiene otras calificaciones. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo, ¿no? El terrorismo tiene un objetivo básico, un mínimo común denominador, de aterrorizar una sociedad, y dentro de ese espectro, bueno, pues alcanzas, llegas a alcanzar incluso a la posibilidad de atentar. Un atentado contra la Casa Real.